Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, es un gusto saludarte. Mi nombre es Rodrigo Guave, misionero de Palabra de Vida El Salvador. Y en esta ocasión vamos a estudiar el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 17 al 21. Dice así la palabra de Dios, sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa mente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. ¿Sabes? Es hermoso poder estar estudiando en este libro de Primera de Timoteo, cómo el consejo de Pablo hacia Timoteo viene haciéndole recordar cuál es su misión a lo que él ha sido llamado y ha sido encomendado. Y en el versículo 17, ya terminando la primera carta de Timoteo, en el versículo 17, va a recordarle algo. Cuál es el interés principal a la cual había sido encomendado Timoteo y que es poder seguir llevando y estableciendo el Evangelio de Cristo de una manera en que las personas pudieran tener una satisfacción plena en quién es Dios realmente. ¿Sabes? Habla de que a los ricos de este siglo que se le mandan que no sean altivos, ni que pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. ¿Sabes? Quizás el primer mandato o el primer concepto que nosotros debemos de entender es que nosotros hemos sido llamados a poder predicar el Evangelio, poder mostrar a las personas quién es realmente Dios, el dueño de todas las cosas. Debemos de entender esto primeramente, que quizás muchos no lo logran entender, porque por sus capacidades, quizás por sus méritos, ellos piensan que obtienen todo lo que ellos han logrado, han llegado a tener. Pero Pablo le dice a Timoteo, hazle ver que todas estas cosas son inciertas, son cosas que no son eternas, son cosas pasajeras y que en un momento no van a estar, sino que en el Dios vivo debemos de tener nosotros la plenidad, nuestra esperanza colocada en ese Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para la que las disfrutemos. Porque es Dios el dueño de todo, debemos de entender eso. Él es el dueño del oro, de la plata, de todo. Él es el creador. Por eso que cuando nosotros vemos Romanos, capítulo 11, el versículo con el que va cerrando ahí Pablo también, va diciendo de que por él, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria y la honra por los siglos. ¿Sabes? Debemos de entender que todo es a través de quién es Dios, creador y sustentador y proveedor de todas las cosas y quien nos da en su infinita misericordia cada una de las cosas que nosotros necesitamos. Y es más, envía y pide y le dice a Timoteo, le dice, anímalos a esto, primeramente de que conozcan de ese Dios vivo, que es el que da todas las cosas y que no la da de una manera mezquina, sino que lo da de una manera que es de brazos abiertos, de una mano abierta, de darlo en abundancia, para que podemos disfrutar de esas bendiciones que él quiere darnos, de las cuales podemos disfrutar únicamente si hemos llegado al conocimiento de la persona de Cristo. Luego le dice que hagan bien y les va a decir algo, que sean ricos en qué? En buenas obras. Sabemos y entendemos que nuestra salvación no es a través de las obras, pero nuestras obras son una demostración de nuestra salvación. Eso es lo que dice Santiago. Lo que nosotros hacemos es una demostración de nuestra salvación en Cristo Jesús. Y es más, el mismo Señor Jesús dijo de que él preparó obras para que anduviésemos en ellas. Él se goza, él se glorifica en que nosotros podamos hacer obras que sean de bien para las personas. Por eso habla de ser dadivoso, de ser generoso, de entender que tenemos el ejemplo de Cristo, el ejemplo de Dios mismo, dando las cosas y no dando las cosas de una manera mezquina, sino que de una manera de abundancia. Que podamos atesorar, dice el Señor, que todo lo que nosotros hacemos sea con un fundamento firme, un ancla firme de entender que lo que hacemos no es algo pasajero como las riquezas que este siglo nos ofrece, como la que este mundo nos da, sino que lo que el Señor nos otorga, lo que el Señor nos da, son bendiciones, son privilegios, son riquezas que son en la vida eterna, que tienen mucho valor, que no tienen final. Yo quiero que podamos entender eso en este audio de la obra silenciosa. El hecho de entender de lo que tenemos en Cristo es valioso. Podemos tener cosas que quizás nos van a dar placeres momentáneos de este mundo. Pero lo que realmente nos llena y nos da plenitud son las cosas que realmente tienen un valor que sobrepasa cualquier entendimiento y es el valor que es eterno y que solo lo podemos lograr en Cristo Jesús. Hay un versículo que es un versículo clave de nuestra vida con mi esposa, de nuestra familia, y está en 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. Y es un versículo que nosotros hemos atesorado y dice, No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El Señor nos manda y nos da bendiciones. El Señor nos dice de que las cosas de este mundo, las cosas que nosotros podemos tener, son pasajeras, pero las cosas que no vemos, las bendiciones que estamos atesorando, que estamos guardando y que están escondidas con Cristo en el cielo, son las que tienen un valor real. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que no se ven son eternas. Las que se ven son simplemente temporales y no llevan a nada. Pero las cosas que no se ven son las que tienen plenitud. Y que dice de que nosotros debemos de buscar, debemos de echar mano, debemos buscar esas cosas que realmente nos llevan y vamos a disfrutar en la vida eterna. Manda Timoteo a que se guarde de esto de que el mundo ofrece, de las riquezas pasajeras, de lo temporal, que se cuide de pláticas que no tienen sentido, que se cuide de los argumentos que muchas personas empiezan a decir y empiezan a minar en nuestra mente, en nuestro corazón, ofreciendo cosas que realmente no tienen un valor eterno. Sino que se pueda él fortalecer y afirmar, entendiendo de que lo que tenemos en Cristo es más que suficiente en él, que no necesitamos nada mal. Porque todos los que han creído que las cosas que este mundo ofrece, que la banalidad de este mundo, lo vacío de este mundo, los argumentos falsos que muchos nos pueden hacer creer, simplemente lo que llevan es a desviarnos de lo que realmente tiene valor y que nos puede dar el gozo que necesitamos y que es en la vida eterna con Cristo en el cielo. Yo quiero animarte en esta mañana a que no te quedes simplemente con este audio. Sino que puedas aprender más y escudriñar más la palabra por tus propios medios. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.